Entonces, en el bloque Sol, nosotros invocamos el nombre del modelo, indicamos qué tipo de problema es, qué objetivo se busca minimizar o maximizar. En este caso, queremos minimizar el valor de la función objetivo, que es Z, ¿cierto? Minimizar Z. Y tenemos que también guiarle sobre el tipo de problema que se quiere resolver. Tenemos que indicar, mire, gas, este es un problema de programación lineal. Entonces, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto en el menú, en File, las opciones, ahí en las columnas de esa tablita, se decía cuáles son los problemas, qué tipo de problemas? Uno de ellos es los problemas LP, que significan los problemas de programación lineal. Tenemos que indicar a GAMS, tenemos que guiarle, diciéndole, mire, resuelve el problema de la dieta, minimice Z, y este es un problema de programación lineal. Entonces, ¿cómo se escribe? Invocando el nombre, diciéndole si es minimizar o maximizar. Si fuera maximizar, tendríamos que poner max, que es lo cual es la variable asociada a la función objetivo, en este caso Z, y using LP, indicando que es un problema de programación lineal. Cuando uno hace esto, sobre todo al inicio, obviamente puede cometer errores de sintaxis. La sintaxis es, digamos, son reglas que hay que respetar. Y si no la respetamos, va a salir un mensaje de error. Por ejemplo, aquí, miren, luego de la definición de las restricciones, tenemos que poner el punto y coma. Supongamos que nos olvidamos de poner el punto y coma. Estamos aprendiendo y nos hemos olvidado de poner el punto y coma. Cuando yo le mande a ejecutar, me va a decir, hay un error. No se puede resolver porque hay un error de sintaxis. Pero incluso, digamos, hay un depurador de errores. Me va a decir dónde posiblemente esté el error y cuál es el error que posiblemente se está cometiendo. Va a haber una guía al respecto. Entonces, supongamos que le ponemos con error. ¿Cómo se ejecutan los programas de GAMS? Con la tecla F9 o a través de esta tecla de acá arriba, este botoncito, que dice Corra GAMS. Este botoncito que tiene una flecha roja. Cuando lo ejecutemos, me va a salir esta pantalla de los resultados de la compilación. Entonces, aquí efectivamente me sale que hay un error. Y nos dice que posiblemente hay un error. Dice, mire, si es que le falta un punto y coma, dice. Mire, que justamente ese era el error. ¿Y dónde está el error? Aquí en el primer, digamos, mensaje de error, que siempre se pone como rojo, yo le puedo hacer doble clic y me va a devolver, digamos, el sitio donde posiblemente esté el error. Entonces, le hacemos doble clic. Miren, me lo llevo acá. Exactamente aquí no está el error, pero está antes de esto. Entonces, justamente el error es porque en la línea inmediatamente superior nos habíamos olvidado de poner el punto y coma. Así uno puede ser que comete errores. Escribe mal algo. El depurador de errores va a indicarle qué posiblemente es el error y dónde posiblemente está el error. Que hay que corregir. Entonces, una vez que corregimos el error, nuevamente lo ejecutamos. Y aquí nos dice que, aquí sale que en la pantalla justamente de los resultados de la compilación, sale todo azul, significa que ha sido un éxito. Aquí nos dice el status, se ha completado normalmente y que se ha resuelto. Incluso aquí nos dice que ha sido hallada una solución óptima. Y nos da el valor de la función objetivo. Es un resumen de la resolución del problema. Y nos da otro tipo de información. Esto lo podemos cerrar. Ya sabemos que no hay error en la compilación. Y lo que vemos es en la pantalla donde estaba el lienzo, se creó otra pestaña adicional. Se quedó otra hoja. Este era el problema que metimos. Y cuando lo ejecutamos en errores de compilación, se me creó una nueva hoja que tiene el mismo nombre, pero con la terminación punto LST. Entonces, aquí hay alguna información, digamos, sobre una información bien detallada, en realidad, sobre la solución del problema. Son los resultados de la compilación. Entonces, esto también tiene, digamos, bloques. Hay mucha información muy detallada, información muy técnica, que luego poco a poco vamos a irla viendo para qué sirve. Por ejemplo, aquí están, miren, las informaciones sobre las soluciones de la ecuación. Y tenemos aquí las soluciones sobre las ecuaciones. O sea, qué valores tomaron ya las ecuaciones en la solución óptima. Y aquí donde dice Solvar, son las soluciones óptimas de las variables. O sea, qué valor toma A, qué valor toma B y qué valor toma Z. Y yo le puedo hacer clic aquí, doble clic, y aquí me salen los resultados de eso. Entonces, miren, aquí están las variables. Dice var A, que es una variable de decisión, var B, la otra variable de decisión, y var Z, que es el costo. Aquí, entonces, level significa el óptimo. Esta columna level significa el valor óptimo. Esto de aquí es el valor óptimo. Entonces, dice que lo óptimo es comprar 5 kilogramos de A, 2 kilogramos de B, y que el costo total es 41. Y es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor que se puede hacer. Esta, por ejemplo, son las soluciones de las ecuaciones. Significa que de la vitamina W, cuando adquirimos 5 kilogramos de A y 2 kilogramos de B, se va a proporcionar 40 unidades de vitamina W. Y cuál era lo menor que se debería haber proporcionado, 40. Es decir, ahí se cumple justo lo que le da la solución, es 40. Y lo que se pedía es que por lo menos haya 40 unidades de vitamina W. Miren acá. Comprando 5 kilogramos de A y 2 kilogramos de B, en total se proporcionan 60 unidades de vitamina X. Y cuál era lo mínimo, 50. No se va a proporcionar exactamente 50, 60, pero el requerimiento era que por lo menos se proporcionen 50 unidades de vitamina X. Se está cumpliendo. Y de la vitamina Y, él dice, a ver, entonces vamos a proporcionar 49 unidades de la vitamina Y. ¿Cuánto era lo mínimo? 49. Y se cumple entonces justo con igualdad. Entonces, eso es la, digamos, de manera resumida y en un problema muy simple, el lenguaje GAMS. Entonces, GAMS lo que hace es, coge el problema, lo modeliza y lo envía a que un solver lo resuelva. Estos son los bloques básicos, pero en realidad, si es que el problema es más complejo, tendríamos necesidad de introducir índices, tendríamos necesidad de introducir condicionales, bucles. Es decir, otro tipo de cosas que hacen que, digamos, los problemas reales se puedan modelizar. Pero este ejemplo era para poner un caso simple y lo más simple que se pueda poner para resolver un problema. Y una vez, veamos qué pasa, por ejemplo, si es que el problema... Imaginemos que aquí nos equivocamos y le pusimos que esto era maximizar Z. Entonces, como vamos a querer maximizar, en las diapositivas ustedes van a ver este mismo problema, si es que le pusiéramos maximizar, la solución sería no acotada. Es decir, sería un problema no acotado. Unbounded se dice en inglés. ¿Por qué? Porque cuando se quiere resolver, entonces dice, por lo menos tiene que haber 40 de esto. Por lo menos 50 de la vitamina X y por lo menos 49 unidades de la vitamina Y. Yo quiero maximizar este costo. Yo me equivoqué, ahora quiero maximizarlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la A podría tomar, digamos, el valor de mil, el B de mil y se satisface esto. Si yo pongo 4 por mil más 10 por mil, es mayor igual que 40. 10 por mil más 5 por mil, mayor igual que 50. 7 por mil más 7 por mil, mayor igual que 49. Se cumple con mil. Y esta función objetivo tendría el valor de 5 mil más 8 mil, 13 mil. Entonces, si es que A vale mil y B vale mil, es una solución factible. Yo le podría poner el valor de A un millón y B un millón, también cumple las restricciones. Y ahí el valor de la función objetivo es todavía mejor. Si es que yo le pusiera un millón A y un millón AB, tendríamos 13 millones. El valor de la función objetivo. Como yo quiero maximizar, pues esto no tendría fin. Los valores de las variables de decisión pueden ir creciendo y el valor de la función objetivo va creciendo. Entonces, no hay una solución factible en la que se ve el óptimo, digamos. El óptimo está en el infinito. Entonces, si nosotros lo ejecutáramos en GAMS, nos va a decir eso. Miren, aquí nos dice, en esta pantallita ya nos dice que el status es que es el problema no acotado. El problema no acotado. Y eso también podemos ver acá en la solución LST, en el en el solución report. Aquí en solución report, aquí siempre es importante ver esta parte para ver qué es lo que ocurrió. Miren, aquí dice que se ha completado normalmente, pero que el el status es el status 3. El status 3 significa un problema no acotado. Y eso generalmente sucede cuando los problemas están mal modelizados. O sea, este problema era un problema de minimización y nosotros le maximizamos. Es así. El otro caso es, se acuerdan, cuando los problemas son infactibles. ¿Qué quiere decir eso? Un problema es infactible cuando no existe ninguna combinación de valores para las variables de decisión para el cual se cumplen todas las restricciones. Es decir, el conjunto de soluciones factibles es vacío. No existe ninguna solución que satisfaga todas las restricciones. Esos son problemas infactibles. A este problema yo lo voy a modificar. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, yo le pongo que que A más B es menor o igual el menor o igual se pone con L del lower? Entonces, cuando queremos poner menor o igual tendríamos que poner que A más B igual L igual a 50. Significa A más B menor o igual que 50. Le voy a poner que A más B tiene que ser menor o igual que L. Entonces, esto de aquí seguramente cuando yo lo ejecute va a dar que no existen valores de A y B de tal manera que cumpla con estas tres restricciones. Entonces, el problema es infactible. Lo voy a ejecutar. En efecto, miren, aquí me sale que el status del LP es que el problema es infactible. Es infactible. Entonces, nosotros tenemos que ver siempre acá. También podríamos ir a ver acá en Solución Report. Dice que en efecto el módulo status es el código 4 que significa problemas infactibles. Entonces, ¿cuándo se dan problemas infactibles? Cuando no existen, digamos, soluciones que satisfagan todos los requerimientos. Eso podría ser por mala modelización o porque el que está planteando el problema, digamos, tiene demasiadas expectativas y no hay, digamos, forma posible de cumplir con todas esas expectativas. Entonces, hemos visto problemas infactibles, problemas no acotados y problemas optimales. Siempre querríamos nosotros encontrar que los problemas sean optimales porque ahí se encuentra una solución óptima. Ahí se ha resuelto optimamente el problema. Esto, entonces, es el sistema GAMS. GAMS.